A punto de cumplir 12 años, la infanta Sofía ya ha superado claramente en altura a la princesa Leonor. El pasado 21 de abril todas las miradas estaban puestas en el controvertido reencuentro de reinas con motivo de la misa de Pascua en la Catedral de Palma de Mallorca. Y no era para menos, debido al desafortunado episodio que Doña Leticia y Doña Sofía protagonizaron a la salida del templo en 2018. Sin embargo, este año ha reinado la serenidad y los gestos amables, lo que ha trasladado la atención a las Benjaminas de la familia real, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Uno de los aspectos más comentados ha sido el cambio de estilo de las jóvenes, que van dando tímidos pasos desde los looks infantiles que suelen lucir hacia unas prendas algo más propias de niñas de su edad. Sin embargo, y aunque ambas suelen seguir una línea bastante pareja, quien está empezando a despuntar es la hermana menor, quien a punto de cumplir 12 años, ya ha rebasado claramente en altura a la heredera al trono. Y es que, a pesar de ser dos años mayor que Sofía, la princesa Leonor parece seguir la estela de su madre, al menos en lo que se refiere a la estatura. Por su parte, la Benjamina de los Reyes claramente ha heredado la genética de Don Felipe y apunta a que será mucho más alta que la futura reina. Así, si en sus últimas apariciones públicas esta tendencia ya se iba notando, el reencuentro en Palma de Mallorca ha dejado imágenes que demuestran lo irrefutable. Si a esto se añade que el look de la infanta Sofía tenía un toque más adolescente y sofisticado que el de Leonor, queda claro que la peor pesadilla de la princesa se ha hecho realidad.